El momento del musical, está con nosotros Gastón Andrizani, fuerte, el aplauso para recibirlo. Genio, hola, ¿cómo te va Gastón? Gracias, gracias por estar con nosotros, venía acá. Por favor, para la familia. Pero andabas viajando por todos lados, no te podíamos tener acá, ¿qué pasa? ¿Dónde andabas? Por todos lados, hace poquito estuvimos en Chaco y en Mision, así que saludamos a toda la gente ahí, en nuestro norte del país. Nos cortamos el pelo. Nos cortamos el pelo, ¿viste? Como para ser, ahora parezco más guacho. Estoy más flaco, dice Hernán Lirio, usted también Hernancito. Estoy muy flaco, a mí no me gusta, le falta un poquitito de músculo. ¿Sabés si flaco como estoy, como te revoleo? ¡Ey! Otra más que vas más punciada, parece. Otra más. Otra punciada más. Somos de San Martín y Chacarita. ¿Qué vas a cantar? Goza mi cumbia, un clásico. Goza mi cumbia. Goza mi cumbia. Gastón Andrizani arranca el musical. Para vos, en él ganamos, a ver. Las palmitas. Goza, goza, toda la noche baila, baila. Esta es mi cumbia, goza, goza. Toda la noche esta cumbia sabrosa que baila mi gente. Y las palmas arriba, cumbia, cumbia, cumbia. Revienta la bailantería, cacho, castaña, vamos. Perreo Rusi y Oscar Cush. Ahora sigue cumbia y lo baila. Sal, sal, sal. Báilalo, 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 báilalo. Vamos. La masa baila cumbia o no, es popular la masa. Dani, masa, con respeto. Si tú quieres que te enseñe a mirar, sigue mi pasito, confia mi compás. Y si tú quieres que te enseñe a mostrar, entra mi guardito que te voy a enseñar. ¡No! Y yo cantaré, yo cantaré, esta cumbia buena que te va a enloquecer. Y tú bailarás, tú bailarás, la danza de la luna que te va a enamorar. Venga, palmitas, arriba, pa' ahí, vamos, Argentina, dale. Siempre a cumbia, mamita. La baila es que no la vamos. Goza, goza, toda la noche. Baila, baila, esta es mi cumbia. Goza, goza, toda la noche esta cumbia. Goza, goza, báilalo. Baila, baila. Goza, goza, toda la noche esta cumbia. Mira la productora, se mueve por el tránsito. Mira la gente con la mano, bien arriba, bien arriba, haciendo palmas. ¡Ve, come, come, columbia! Revienta la bailanta, vamos, Nalirio, vamos, masa, vamos. ¡So, so! Baila, baila, baila. Mira, así, así. Así me gusta. Vamos a hacer la huetita más famosa del país. La huetita, la huetita, la huetita, la huetita. Y si tú quieres que te enseñe a caminar, sigue mi pasito, copia mi compás. Y si tú quieres que te enseñe a gozar, trae mi guardito que te voy a enseñar. Y yo cantaré, yo cantaré, entre algunas buenas que te van a enloquecer. Y tú bailarás, tú bailarás, la danza de la luna que te va a enamorar. ¡Baila, baila, baila! ¡Sí, bebé! Báilalo, país, báilalo con Xanola, ¿vale? ¡Xanola, baila! Para vos que estás del otro lado con la palma, está arriba, dice. Goza, goza, toda la noche. Baila, baila, esta es mi cumbia. Goza, goza, toda la noche esta cumbia. ¡Mira, mira, mira! Goza, goza, toda la noche. Baila, baila, esta es mi cumbia. Goza, goza, toda la noche esta cumbia. Goza, goza, baila, baila. Goza, goza, toda la noche esta cumbia. Así, 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 mamita, así. ¡Piedad, piedad, sí, me gusta! ¡Revienta la bailanza para todo el país! El número uno es Xanola. ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Bravo! Bien, cómo bailás, ¿eh? ¡Ah! ¿Veis la boca de Stefi ahí? Muy bien, bueno, muy bien, me encantó. Muy lindo, ¿eh? Se armó, ¿eh? Se armó acá. Se armó el caché. ¿Qué locomotora que tenía José? ¿Viste que locomotora? Pero, ¿qué más? ¿Qué más vas a cantar? Y tengo un montón de éxito, la verdad que hace 21 años en la movida tropical, canto en todos lados, hasta en el cumpleaños, normal y me hicieron cantar. ¿Y ahora qué? Por eso vivo, por eso vivo. Sigue, Gastón Agnizani con nosotros. A ver. Pa, pa, pa. Vivo, por las mujeres, por eso vivo. Voy a la cancha, chivo a mi equipo. Con mis amigos voy a bailar. Falta una chica más que aparezca por acá, ¿eh? Vamos, traeme una chica más, dale. Vamos, venga, venga, una más, una más, venga, a ver. Hey, 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 ahí está, mirá. Y la palvita está viva. La masa se cansó, la masa, ya está, un clima, bailate, basta. Busca una chica más, manda, va. Vivo, por las mujeres, por eso vivo. Para bailar en la cumbia vivo. Con mis amigos voy a bailar. ¡Vivo! Vivo, la acción en la aire que yo respiro. No tengo un mango de los bolsillos. Con mis amigos voy a bailar. Y si mi chica ya no me quiere, ¿qué? Ya no me importa, ya no me importa. Y si esta noche no vuelvo a casa. Ya no me importa, ya no me importa. Y si mi chica ya no me quiere, Ya no me importa, ya no me importa. Con mis amigos hoy vamos a bailar. Con mis amigos hoy vamos a bailar. Y la palvita arriba quiero ver vivo. Con las mujeres, por eso vivo. Para bailar en la cumbia vivo. Con mis amigos hoy vamos a bailar. ¡Vivo, por las mujeres, por eso vivo. Para bailar en la cumbia vivo. Con mis amigos voy a bailar. Vivo, deshace el aire que yo respiro No tengo un banco en los bolsillos Con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere Ya no me importa, ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me espera Ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Las palmeitas arriba, dale, dale Vivo, con las mujeres molesto vivo Voy a la cancha, sigo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar Vivo, deshace el aire que yo respiro No tengo un banco en los bolsillos Con mis amigos voy a bailar La vueltita, la vueltita, la vueltita Mueva, 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 mueva Mueva, mueva, mueva Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hoy ganás vos, 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 vos Gracias Muy bueno, muy bueno ¿Cómo se acabó? Escuchame la cosa Vamos, tenemos que ir un cortecito Tenemos que ir un cortecito Pero vas a seguir, porque la gente está toda acá Mira, se pusieron todos acá a bailar Están todos bailando Bueno, muy bien, te quedás Me quedo, me quedo